Continuamos con Daf Samech Bet Amut Bet. Porque se puede perder estabilidad y una persona se puede de ahí caer. Dormir al amanecer le ayuda al cuerpo que Astema le parcela. Como un recubrimiento de hierro fuerte, solo un hierro que está más débil, más blando, que lo fortifica. Así fortifica también el dormir al amanecer a la persona. Y Etziah Be'amud Ashaha, hacer sus necesidades al amanecer, también le hace bien al cuerpo que Astema le parcela como este recubrimiento fuerte a un hierro que está más débil. Y se llamará Barca Pará Jave Mezáben Mile Bedinare. Barca Pará vendía consejos por dinero y decía así, Adekafnat Ejol, cuando tenés hambre, ahí es el momento que tenés que comer. No esperes que se te pase el hambre para comer. Adet Zahit Shete, cuando sentís sed, ahí toma. Ese es el momento adecuado de tomar. Adet Rat Hak Derach Shepoch. Apenas se cocina la olla, volcá el agua. Esto es una parábola. Y es decir, apenas una persona siente que tiene necesidad de hacer sus necesidades, que la haga, que las haga y no que espere. Todo eso son ideas que le traen salud a la persona. Carnacaria Berromi, cuando escuchás una voz anunciando en el mercado de Roma, que es una voz especial, un sonido especial que se tocaba cuando los clientes de las higueras venían a comprar higo. Si sos hijo de un vendedor de higos y tus higos están listos para vender y tu padre no está para venderlos, ayúdalo a tu padre, vende en el momento adecuado y no esperes que pase el momento que la gente necesita de esa mercadería. Cuando ustedes van caminando por los caminos de Mejosa, que era una ciudad ahí en Babel, y están entrando a los caminos un poco más estrechos que llevan a los campos de alrededor de la ciudad, no miren a sus costados. Por ahí, esos son lugares discretos que la gente busca para hacer sus necesidades anteriormente, que no había baños ordenados como tenemos hoy. Y no es de regeret estar observándolos. Dice la madre Rav Safra, Rav Safra entró al baño a hacer sus necesidades. Vino Rav Yaba, tenía que también acercarse a hacer sus necesidades. Hizo una voz al entrar para decir que, como llamando, como preguntando si el lugar está libre. Amar Le, le dijo, Le Ulmar, dijo, Entre, puede pasar. Rab, Rab Yaba no entró igual, sabiendo que hay una persona adentro, no entró. Amar Le, Ad Hashtah, Batar de Nafak, después que hace la Rav Safra, le dijo, Ad Hashtah lo hait le seirt, ve gamar tlach, mire de seir. Todavía no entraste, no estás en el lugar de Bne Seir, de los hijos de Esav, y ya estás comportándote con falta de tseniut, como los hijos de Esav. Te estoy haciendo una señal para saber si hay alguien. Lab Ha Jitnan, ¿Acaso no está escrito en la Mishnah, que en el Bet HaMikdash, había un lugar donde había una medura, había un lugar donde se encendía fuego, hubo un Bet HaKisheh, y ahí había un baño que los Kohanim usaban, Metzahó Nahur, si está en la puerta cerrada, y ya duda, si es chamadam, quiere decir que hay una persona. Si Metzahó Patuach, si está abierto, quiere decir que no hay nadie, y se puede pasar. Armalav Orach Anau, vemos que en el baño del Bet HaMikdash, ni hablar, ni para que haya necesidad de hablar y responder dentro del baño si hay una persona o no, pusieron una señal que si está la puerta cerrada, hay alguien, si está la puerta abierta, quiere decir que no hay nadie. Para que no haya ni que hablar a otra persona de adentro del baño. Y vos me estás diciendo que pase cuando hay una persona ahí. ¿Cómo puede ser? Dice la llamada, vehusaba, Rav Zafra pensó, mezucán, Rav Zafra pensó, que Rabiaba estaba en una situación de urgencia, y cuando es una situación de urgencia, entonces es peligroso no ir al baño en el momento ese. Detaña, como dijo Rabi Shimon Barioch, como en Gamiel Omer, a Amut, a José, si la persona empezó a evacuar y se hace la fuerza para que no le termine de salir, de despedirlo de su cuerpo. Mevita Adán Lidea Hadro Khan le trae una enfermedad que se le infla el estómago. Silona Hazel, si la persona empezó a orinar y interrumpe en la mitad, Mevita Adán Lidea lo trae una persona de una enfermedad que su rostro de su cara se pone de color verdoso. Entonces él pensó que estaba en una situación de urgencia así y pues le dijo al hijo, entra como estés, si es urgencia, es urgencia. Dice la llamada, Rabi El Azara le veta aquí se, Rabi El Azara entró una vez al veta aquí se, ata a Urro Maa Daja que, vino un romano, lo empujó a Rabi El Azar y entró en vez de él. Cam Rabi El Azar Benafak, Rabi El Azar no se va a quedar en el baño con este romano, salió afuera. Atra Darkona Shantele Carcase vino un víbora, lo picó a este romano y lo mató. Care Ale Rabi El Azar dijo Rabi El Azar ve eten adam tajteja. El pasúk dice voy a dar, en vez de vos voy a entregar a un adam, adam es goy, al tikri adam el a edom tajteja. Y eso fue lo que pasó. Rabi El Azar si entraba lo podía haber picado la víbora. Por cuanto que vino este romano, Hashem lo mandó para qué, para que se siente en vez de Rabi El Azar y muere a él picado por la víbora y nojas ve shalom Rabi El Azar. Dice la llamada, dice el pasúk así ve amar le jorgeja vatajos aleja ocurrió que cuando Shaul Amélech estaba persiguiendo a David para matarlo entonces David se estaba escondiendo en una cueva y ahí fue cuando vino Shaul Amélech y necesitaba orinar entonces entró a la cueva para orinar de forma discreta con Sniut y ahí David podía matarlo lo que hizo David fue romperle un pedazo de la prenda de Shaul y después cuando Shaul salió de la cueva salió David detrás de él y le dijo yo podía haberte matado estabas próximo a mí podía haberte matado estabas sin custodia estabas sin nadie igual no te maté el pasúk dice ve amar le jorgeja y dijo te podía matar vatajas aleja y te tuve en piedad pregunta la demora ¿por qué dice ve amar y dijo David dice así y dijo te podía matar ¿cómo y dijo? tenía que decir y yo dije va amarti mi baele yo dije que te podía matar vatajos tuvo lástima vejasti mi baele tenía que decir yo tuve lástima así le dijo así le dijo si es por la Torah yo tengo permitido matarte porque vos sos perseguidor y la persona que persigue a otra para matarse la persona que lo quieren matar para salvarse puede matar al perseguidor el que te viene viene con intención a matarte adelantate y matalo por cuanto te vi te vi discreto Shaul como te entraste a una cueva a hacer tus necesidades no me dio de matarte por eso habló como en tercera persona que ese tzenyut fue el que te salvó dice la Gemara cuál es el tzenyut que tenía Shaul y ahí había una cueva y entró Shaul a hacer sus necesidades Tana dijo el Tana Shaul entró detrás del ganado detrás del de los Gidrot había un cerco entró bien escondido una cueva dentro de una cueva pasando una pared dentro de una pared para hacer tzanua y eso fue lo que le llamó la atención a David Amélez y por eso dijo no no lo voy a matar a Shaul tan tzanua es no lo voy a matar dice la Gemara está escrito en el Pazuk vaya con David David cuando lo vio a Shaul dentro de la cueva rompió un pedazo de la prenda que Shaul tenía vestido a escondidas por cuanto de que David Amélez despreció las ropas de Shaul rompió parte de ellas finalmente no va a tener una persona que desprecia las ropas no va a tener provecho de ellos como dice el Pazuk el rey David era anciano lo cubrían con ropas y no la temperatura de su cuerpo no subía todavía tenía frío porque al despreciar en la ropa la prenda de Shaul Hashem hizo que las prendas de propio David no lo protejan en su momento está escrito seguido ahí en el Aví en el siguiente Pazuk Im Hashem Hesitejavi Yerach Minha si es Hashem dijo David a Shaul si es Hashem el que provocó que vos me odies entonces que Hashem reciba mi tefila y que me dejes de odiar así lo dijo David a Shaul Amor Rabi Enazar amarle a Kavos Paruchur le David le dijo a Kavos Paruchur ¿Mesit Karitali? vos dijiste si Hashem te incitó a odiarme ¿Acaso tenías duda que Hashem incita a las personas a odiar a otras? ¿Que Hashem es el culpable de incitar a Shaul en querer matar a David? haré ani machshilcha bedavar shaafilu tinocot shelbet raban yodimoto te voy a hacer caer tropezar en algo que afilu niños en la escuela saben esta escrito en el pasuk dice el pasuk si vos querés contar a Israel no los cuentes directamente sino que cada uno ponga una moneda y así según las monedas contas cuantos son y que hizo David Hashem por cuanto David los contó de esta forma vino una epidemia muy grande y murieron muchos yodim quiere decir Hashem lo dejó al satán incitarlo y confundirlo a David a Melech por ser de que él tuvo dudas de que Hashem fue el que incitó a Shaul a odiado dice la llamará está escrito que la epidemia fue desde la mañana hasta que llegó el momento que momento que era el nombre de su suegro rabí janina desde que empezó la sejita del corbana tamid hasta que la sangre del tamid se virtió sobre el misbeach que ahí es el fin del servicio del corbana tamid de la mañana todo ese tiempo hubo una magefá en Am Israel rabí hojarán am ad chatzot mamash rabí hojarán dice hasta el mediodía hubo esta magefá esta epidemia en Am Israel está escrito el pasuk dice que Hashem le dijo al malach que era responsable de la epidemia le dijo deja ya está amar el rabí che bahem llevate al mejor de ellos che con su capanata bonot que se muere este tzadik con eso puedo borrar muchos abonot en ese momento se murió de esta enfermedad que era equivalente a la mayoría del Sanedrín era un grande en Am Israel y con su muerte se hizo capar a todo Am Israel dice la llamará el pasuk dice que una vez que Hashem castigó al pueblo vio y se arrepintió cesó la furia de Hashem y cesó también así la enfermedad y se lebran Mayra que vio Hashem que lo hizo parar la epidemia esta la enfermedad amarra a Yaacob lo vio a Yaacob como está escrito vio María con caser la am rey ya se dijo sobre Yaacob Hashem vio la figura de Yaacob y dijo ya no voy a constigar más a el amar efro el Yitzhak vio la ceniza de Yitzhak vio la ceniza es decir vio lo que Abraham vino estaba dispuesto a hacerlo a Yitzhak ceniza por la voluntad de Hashem por eso Hashem se ha pidió y paró la enfermedad Rabi Yitzhak nabcha amar kesev kipurim vio la plata que se dio la primera vez que se contó a Miser en el bar que ahí si se hizo como se debe ser pagando kofr nefesh cada persona pagó el kofr nefesh y con eso se contó a Israel vio Hashem se recordó de esa tzedakah de ese kofr nefesh que se dio en ese momento y perdonó sobre lo que había ocurrido con David que se contó a la gente directamente sin dar kofr nefesh y eso le dio piedad a David a Hashem perdón de parar esta magefá que hubo en el tiempo de David a Miserah Pligge va rabi Yacob bar yidi bar shmuel bar nach man chad amar kesef ha kipurim uno dijo que lo que vio es el la plata el kofr nefesh del machacit ha shker que se viene en tiempo de Moshe como dijimos y otro mande amar dijo que lo vio fue el bit amigdash un mistabre y se ver que es como quien dice que vio amigdash shen emar asher yamera yom behar Hashem yerae el lasyon yerae en el pasuk se refiere al bit amigdash por eso me se ver que lo vio a shem para par la magifah es el bit amigdash vimos en la mishnah no yikanes adam lehar habayt bemaklo una persona no puede entrar al habayt con su bastón y tampoco dice en la misma ver yaseu kapandaria se llamara que quiere decir may kapandaria amarraba kapandaria kishma kapandaria es como el significado de la palabra kapandaria vare vijina var ara mishmei de ravzame vare de ravmare amar ravjina el hijo de ravada en el nombre de ravzame el hijo de ravmare y dijo que mande amar ishne ademakifna adare cuando una persona quiere acortar camino dice para que voy a pegar toda la vuelta voy a pasar por acá en arameo suena como las palabras kapandaria entonces por eso eso es el significado no se puede acortar camino pasando por harabal amar rahman amar rabah barabuah dijo rahman el nombre de rap barabuah una persona que entró al bet para hacerte fila y después quiere salir y acortar camino por el bet kneset mutan la sotok kapandaria rabiabahu amar imhayash vilmi karom mutan si en el lugar donde estaba el bet kneset parasaba un camino para pasar a otro lado y después el bet kneset como construye ese camino se puede seguir pasando por el bet kneset en el mismo la misma línea en el lugar que se hacía cuando no estaba acortando el camino y se llamara urekika perdón rabiabahu amar avichel uamar avukkana amar avuna dijo avichel en nombre de rabunah haniknas el bet kneset leitpalel una persona que entró al bet kneset va hacer tefilah mutan la sotok kapandaria cuando termina puede acortar camino por el bet kneset shen emar hubo haham lifnei ashem bah mohadim ve gomer estajito pasuk cuando el pueblo venía a harabait al bet amigdash en los mohadim entonces habat derechshal tzafon leish tahavot y atzad derechshal neger acortaban camino entraban por una puerta del harabait y salían por la otra y no le pedían bueno salí y rodea todo el harabait para llegar al otro lado una vez que estaban hiciendo tefilah podían salir por la salida que más les convenía y se le llamara dijimos que escupir en harabait no se puede mi cal va homer dice la mishnasa pues se entiende de cal va homer toda persona que escupe en harabait en nuestros días como si fuera que está escupiéndole el los días así como zapatos se puede usar en el betacneset así como usar zapatos en el betacneset está permitido y solamente en harabait está prohibido escupir no se puede en harabait pero betacneset que es un nivel inferior de kedusha se puede y se le preguntó a papá y hay quien dice que le preguntó a rabiná y hay quien dice que le preguntó a rabiná rabiná a rabiná por qué me aprendiste vos que es más cal que es un nivel inferior de kedusha el betacneset del harabait porque en el betacneset se puede usar zapatos y en harabait no por qué no comparas la kedusha el betacneset con harabait como vemos que ni en el betacneset ni harabait se puede usar para cautar camino dice la llamará amale tanah yalif miminal veat amar micapandaria el tanah de la mishnah aprendió que que se puede escupir el betam micdash mi calvajomer que no se puede entrar con zapatos el tanah es un calvajomer y aprende así vos vas a decir diferente dice la llamará mayhi donde vimos que el calvajomer que dice el tanah es de minal de tanya lo y con una persona a harabait no con el bastón que tiene en su mano y no con monedas que tiene cosidas a su prenda de ropa como una billetera y tampoco con su cinturón no puedo usar el barabait para acortar camino dice que el calvajomer es de minal ma minal shem bot de jvizay on si pones un zapato que entrar en zapatos no es desprecio la autora le dijo que cuando viene a ver a se tiene que sacar los zapatos la re kiká escupir seguro que es un desprecio seguro que no se puede que no se puede venir al palacio del rey vestido con alpilleras y ahí de acá se hizo calvajomer de alod barincan bajando una sac shenomous si una arpillera que no es algo que es como humildad no es desprecio no es algo que da asco entonces se puede tampoco se puede no se puede no se puede seguro que no se puede no quise decir que se puede escupir también en harabait no quise decir que se puede escupir también no quise decir que las dos cosas sean asurín tanto escupir en el betakneset tanto escupir en el harabait los dos casos se ha prohibido esa era mi intención de preguntar ve y decía si harabait que está prohibido entrar en zapato de si si no se puede entrar con zapatos que no se puede escupir y en betakneset que no puedes aprender prohibir escupida de zapatos porque zapatos está permitido ponerse en el betakneset aprender de capandaria así como no se puede hacer capandaria por no despreciar el betakneset obviamente que no se puede escupir él dice no el betakneset es como la casa de la persona así como la casa de la persona no le molesta entrar con zapatos ni le molesta escupir así por lo menos en sus tiempos así también en el betakneset no hay problema de entrar ni con zapatos ni escupir pero hacer su casa que sea un lugar para cortar camino para otras personas nadie va a aceptar por eso eso tampoco se puede hacer en el betakneset